Hoy presento una vez más a la Orquesta Evangélica Sinfonía Celestial de la Iglesia Presbiteriana Reformada, el Tepo de Dios Chula. Las manitas de Dios muy cerca, me quedo esperando mi hermano, las manitas de Dios muy cerca, me quedo esperando mi hermano, las manitas de Dios muy cerca, me quedo esperando mi hermano, las manitas de Dios muy cerca, me quedo esperando mi hermano, las manitas de Dios muy cerca, me quedo esperando mi hermano, las manitas de Dios muy cerca, me quedo esperando mi hermano, las manitas de Dios muy cerca, me quedo esperando mi hermano, La gira de Dios se ha llegado, para todo el mundo entero. El tiempo se va recantando, la gira de Dios se ha llegado, para todo el mundo entero. La venida de Dios está cerca, las tropas y se van cumpliendo, los tiempos se van cumpliendo. La venida de Dios está cerca, las tropas y se van cumpliendo, los tiempos se van cumpliendo. Las tropas y se van cumpliendo, la venida de Dios está cerca, las tropas y se van cumpliendo. El tiempo se va terminando, la gira de Dios se ha llegado, para todo el mundo entero. El tiempo se va terminando, la gira de Dios se ha llegado, para todo el mundo entero. El tiempo se va terminando, la gira de Dios se ha llegado, para todo el mundo entero. El tiempo se va terminando, la gira de Dios se ha llegado, para todo el mundo entero. Y con esta alabanza, quiero saludar al gran maestro, El tiempo se va terminando, la gira de Dios se ha llegado, para todo el mundo entero. El tiempo se va terminando, la gira de Dios se ha llegado, para todo el mundo entero. Audio y video, audio y video, audio y video.